Yeah, T'a let'a y musiva y ve' T'a let'a y musiva y ve' ої T'a let'a y t'a let'a y Mami, nos vamos pa' allá, yo te empiezo a buscar Y no sos chileno, pero te quiero dar Y no pensais que hay Ella, quiero verte sola Dice que no pasa nada sola Ella, no come las sobras Y yo lo encuentro peleando, peleando Ella, quiero verte sola Ella, no come las sobras Ella, nunca te demora Siempre estás tú, rica, no te sabes que tú No te pensas ahí, por los nays Estás pendiente de mí De mi joven, de mi ley Hoy es que estás soltera Después la bella, espera, espera Se vuelve fiel, espera, espera Pero no hay más con cualquiera A mí me gusta ella, porque usa esto perfecto Siempre le voy a dar el fequillito Se pone una mecha rubia pa' lucir distinto Sala de los lunes, los domingos Le gusta el vino tinto y la tinta en el culito Eso me gusta, que ella no pregunta Que lo que fue rica te haga mala conducta Que ella se me gusta Con hacer azúcar Y tú, me pensas ahí, por los nays Estás pendiente de mí De mi joven, de mi ley Ahora es que estás soltera Está pa' la galletera Se vuelve fiel, espera, espera Pero no hay más con cualquiera Ya, 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 ya Cala encima si va y va ¡Suscríbete! 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 Gracias.